El gobierno argentino construye un cerco en la frontera entre La Quiaca y Villazón con el objetivo de evitar el paso ilegal de personas y productos, informó Canal 2 de Jujuy, según el portal de noticias Jujuy al momento, la construcción comenzó hace poco y por ahora solo se instalaron pilares que sostendrán el vallado, una vecina de La Quiaca, llamada Raquel, explicó que algunas personas aprovechan la falta de control en esta sección de la frontera para llevar ilegalmente objetos y productos desde Argentina a Bolivia y viceversa. El objetivo del cerco es obligar a los transeúntes a utilizar el paso legal que es el puente internacional. El intendente de La Quiaca, Miguel Tito, rechazó la instalación de este vallado y pidió que se flexibilicen los controles para el paso por la frontera, por lo que propuso la implementación de la tarjeta de libre tránsito fronterizo para evitar trámites.